Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Lo nano está de moda, o al menos eso se diría viendo la cantidad de noticias científicas que aparecen en los medios más o menos especializados y que incluyen el prefijo nano. Y si además incluyen el prefijo bio o el prefijo med, entonces estaremos ante la noticia perfecta, que tanto para un algoritmo como para un periodista es aquella que atrae a más gente. ¿Quieres saber lo que pienso de todo esto? Pues sígueme y te lo cuento. A ver, que lo nano está de moda está claro. Basta con ver la cantidad de reclamos periodísticos y comerciales que usan el prefijo nano para vender contenidos y productos. Lo nano ha llegado incluso hasta el cómic. Vamos, que si la nano escala sale en el jueves y de esto ya hace años es que lo nano está de moda. Ahora bien, lo primero que me gustaría aclarar es que el hecho de que estén de moda no desvirtúa en absoluto la importancia de la nanociencia y la nanotecnología. Para dar una idea de la verdadera revolución que supone la nanotecnología os voy a enseñar esta gráfica que es parte de mi último libro en la que se muestra el tamaño del objeto más pequeño creado o manipulado por humanos a lo largo de nuestra historia y prehistoria. Es impresionante ver el cambio que ha tenido lugar en los últimos 100 años, tan sólo en tres o cuatro generaciones. Nuestros ancestros y nuestros abuelos y bisabuelos dominaban el milímetro después de milenios del uso de herramientas. En el siglo XX la generación de nuestros padres y abuelos llegó a dominar la micra, es decir, la milésima parte de un milímetro. Y ya en el siglo XXI nuestra generación está aprendiendo a dominar la manipulación de la materia a nivel atómico. El anillo circular de la imagen es un corral cuántico, así lo llamaron en 1993 cuando se creó el primero. Se hace manipulando átomos individuales con la punta de un microscopio de efecto túnel y ordenándolos en un círculo. Así de simple. ¿Quiere esto decir que el futuro de la nanotecnología pasa por pintar con átomos individuales con la punta de un microscopio de efecto túnel? Pues más bien no. Para entender un poco mejor cómo funciona esto de la evolución tecnológica me vais a permitir que os cuente una historia. Una historia de evolución tecnológica, precisamente. Durante la segunda mitad del siglo XX la sociedad humana, la del primer mundo claro está, sufrió un paulatino cambio radical. Todo cambió después de la segunda guerra mundial. Pero uno de los cambios que más repercusión ha tenido en nuestra forma de vida fue la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo empezó esa revolución? Lo cierto es que no hay un comienzo bien definido. En ciencia, en tecnología, todo se pasa en lo anterior. Pero bueno, quizá se podría decir que todo empezó con la invención del relé por parte de Joseph Henry en 1835. Por cierto, Joseph Henry fue uno de esos científicos que después de la invención de la pila dio lugar a todo un cambio revolucionario en el electromagnetismo. Si no lo has visto, el vídeo que os pongo aquí abajo lo cuenta muy bien. Por otra parte también se podría decir que todo empezó con la invención del diodo o tubo de vacío por parte de John Fleming en 1904. Y finalmente también se podría decir que todo empezó con la invención del transistor. Porque millones de transistores es lo que contienen los chips de nuestros dispositivos microelectrónicos hoy en día. Y sin embargo, el primer transistor inventado por los norteamericanos Bardeen, Brattain y Shockley de los laboratorios Bell en 1947, tenía un aspecto deplorable. Y sin embargo, les sirvió para conseguir el premio Nobel de física de 1956. Cuando leemos en las noticias de ciencia que un microchip como el que rige nuestros teléfonos móviles contiene millones de transistores, parece mentira que el primer transistor fuese tan grande. ¿O es que los transistores de los microchips no son lo mismo que aquel primero que inventaron esos tres? Pues lo cierto es que son lo mismo y no son lo mismo. Son lo mismo porque, a pesar de la diferencia de tamaño, el primer transistor y el último de los transistores del chip de tu móvil tienen las mismas propiedades físicas y cumplen la misma función, la función de puerta lógica, como un semáforo binario, verde o rojo, cero o uno, on, off, activado eso sí por una señal eléctrica. Pero al mismo tiempo, los transistores actuales obviamente no son lo mismo que el primer transistor porque su tamaño es órdenes de magnitud más pequeños. Y para reducir su tamaño fue necesaria la convergencia de varias tecnologías coetáneas. La primera, el desarrollo de semiconductores MOS o MOSFET en 1959, de diseño más compacto que los transistores originales. Desarrollo llevado a cabo, por cierto, por dos norteamericanos de adopción, Mohamed Atala, de origen egipcio, y Dawon Kang, de origen coreano. La segunda tecnología necesaria fue el desarrollo de circuitos integrados, propiciado por Jack Kilby en 1959. Y finalmente la fotolitografía en 1958 que permitió fabricación automática y miniaturización. El caso es que esa convergencia tecnológica nos llevó del primer transistor, que no era precisamente bonito ni compacto, pero que aportaba la prueba de concepto, hasta los dispositivos con millones de transistores por centímetro cuadrado que llevamos en nuestros bolsillos hoy en día. Esa progresión, que es una progresión geométrica porque el número de transistores se duplica cada tiempo fijo, aproximadamente de 18 meses, se conoce como ley de Moore. En realidad no es ninguna ley, ni física ni legal. Es sólo una apreciación que el señor Moore, uno de los fundadores de Intel, hizo hace muchos años y que más o menos se sigue cumpliendo. Pero dejará de cumplirse porque las tecnologías cambian. De vez en cuando alcanzan sus límites y se ven sobrepasadas por tecnologías nuevas, que se basan en conceptos e ideas radicalmente diferentes, como le ocurrió al supercomputador ENIAC en los años 50 del siglo pasado. El ENIAC, nacido en 1945 en la Universidad de Pensilvania para aplicaciones militares, eso sí, se iba a convertir en el rey de los supercomputadores. 27 toneladas de circuitos a base de 18.000 tubos de vacío. Tuvo arriba, tuvo abajo. En marzo de 1949 la revista norteamericana Popular Mechanics incluía un artículo con osadas predicciones. Los cerebros electrónicos del futuro llegarían a tener quizás solamente mil tubos de vacío y pesarían tan sólo alrededor de tonelada y media. Como os podéis imaginar, esas predicciones no se cumplieron. Y no se cumplieron precisamente por la llegada de la convergencia de las tecnologías de transistores, fotolitografía y circuitos impresos. Del mismo modo, la microelectrónica del siglo XX se verá desbancada con toda probabilidad por nuevas convergencias tecnológicas en las que la nanotecnología y la computación cuántica tendrán un papel probablemente muy importante. Pero ojo que la nanotecnología ya está aquí, no es cosa del futuro. Por ejemplo, los transistores más pequeños en la actualidad ya miden 10 nanómetros y pronto llegarán a 5 nanómetros. Lo que ocurre es que esos tamaños mínimos verdaderamente nanométricos se han conseguido con modificaciones de la tecnología antigua. Aquella que empezó en Silicon Valley y que con el cambio de siglo se mudó a Taiwán. Entonces, para llegar a la siguiente revolución tecnológica, ¿qué hará falta? ¿Colocar los átomos uno a uno como veíamos en el ejemplo del principio del corral cuántico? Bueno, ciertamente no. Al menos no a mano. ¿Orden atómico es posible? ¿A mano? De ninguna manera. Estamos esperando una nueva tecnología que junto con la nanotecnología y la computación cuántica nos permita romper de nuevo nuestros propios límites. De la misma forma que el primer transistor solo era un anuncio de los cambios por venir, el primer corral cuántico solo nos avisa del campo en el que se jugará el partido de la próxima revolución tecnológica. En el campo nano. Hasta pronto.